La marca de los éxitos Harry Tomyx ¡Vamos! ¡Noches! ¡Noches oscuras! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Que quisiera estar contigo Pues a mí como me quiero Estúpido de la cor Me estaba dando su compasión Yo recuerdo la silencia Que rido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu mamá ¿Cómo dice? Escucha Que la música es sabrosa Que la música es con sentimiento ¡Vamos! Yo recuerdo la silencia Perdido la paciencia Que puedo hacer con esto Necesito de tu mamá ¡Vamos! 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 ... ¡Vamos! 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 En las noches más oscuras Yo sueño una historia de amor De amor y de color Que se clavan en el interior Quisiera estar contigo Noches, noches oscuras Venga el sabor Venga el sentimiento Ok ya chiqui Mucho pero mucho amor Todos sus berrinches Todos sus enojos Vamos Noches, noches oscuras Noches, noches oscuras Vamos Este baño te va Noches, noches oscuras 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 Vamos Noches, noches oscuras Noches, noches oscuras Noches, noches oscuras Noches, noches oscuras Noches, noches oscuras